hola hola cómo están chicos y chicas bienvenidos nuevamente a este su canal espero que este vídeo se desagrado como ya se pudieron haber dado cuenta es compritas de prichos así es que vamos a comenzar mostrándoles lo que estuve comprando últimamente de las colecciones que han estado saliendo espero que les guste mucho y bueno cuéntenme ustedes han encontrado todo lo que han visto porque ya saben que las tentaciones son muchas pero no siempre encontramos lo que queremos en los prichos a los que vamos así es que bueno aquí les muestro unas cuantas cositas de lo que a mí me gustó y se los comparto con mucho cariño lo primero que les muestro por acá chicas es de esta colección que se llama elegant es una cajita de metal ya sé que muchas me dicen que qué hueva que les describo todos los productos pero haya gente a quien si les gusta y bueno pues es que esta es mi manera de ser y hay cosas que no muy fácilmente se pueden cambiar así es que bueno pues espero que les guste chicas esta caja me gustó mucho porque trae como una tipo bisagra que hace que la tapa no se les hace entonces bueno de esta manera yo no le pierdo la tapa ni mi nena porque somos las que ocupamos este tipo de cajitas esta me gustó mucho porque es en forma cuadrada y como les digo trae lo que es esta bisagra aparte de que el diseño está súper súper bonito me encantó ya saben vienen en unas bolsitas como de celofán para que no se maltraten y también de esta misma colección de elegant encontré es esta maceta bueno yo más bien la voy a ocupar para mis brochas me gustó mucho el diseño y en la parte de abajo dice que es una maceta colgante de metal pero como se podrán dar cuenta pues no trae orificios para ocuparla como tal de maceta y por eso es que yo la voy a ocupar para mis brochas o pues no sé para los cepillos u otra cosa viene de buen tamaño me gustó mucho esa y también de cajitas de metal encontré esta otra que es una alcancía una alcancía mate pero miren los los detalles que traen en tono rose gold me gustó mucho también esta también es cuadradita pero es más alta que la que les mostré allá y bueno la verdad es que a mí me encantan las alcancías porque pues se me hace más fácil si las tengo a la mano y poniéndoles dinero y ya cuando me doy cuenta pues ya tengo mi buen guardadito que por cierto les voy a estar mostrando al final de este vídeo una sorpresita y ahorita les muestro otras cositas miren por acá salió el contenedor de tarjetas este también me gustó mucho ya tengo uno que es el de borreguito pero la verdad es que este diseño está mucho más bonito más femenino no sé me gustó mucho y bueno ya saben es el típico tarjetero déjenme lo saco de la bolsa porque creo que estoy haciendo mucho ruido ahora sí aquí está ya saben por dentro pues esto es de plástico pero a mí me sirve muy muy bien este tipo de tarjeteros porque en ocasiones cuando lo traía en la cartera en las tarjetas se me rayaban mucho entonces como éste tiene separaciones y son de plástico siento que no se rayan tanto y no se desgastan ya saben luego la firma se le borra y ya no nos aceptan la tarjeta tan fácil pero bueno este me gustó mucho y por suerte lo encontré porque como les digo no siempre en todos los dichos a los que vamos encontramos lo que lo que vemos en las publicaciones por cierto las vuelvo a invitar a lo al grupo de facebook que se llama hay los dichos en la cajita de bueno más bien en los comentarios les dejo el link para que vayan y se unan al grupo por ellas suben muchas de sus compras y también ideas para usar algunas cosas porque ya saben algunas chicas son más ingeniosas que otras entonces bueno allá sirve que todas nos compartimos de todo un poco y siguiendo con las compritas les muestro esta cosmetiquera que ya sé es de plástico algunas dirán que qué corriente o no sé pero a mí me gustó mucho porque está muy espaciosa y yo la quiero para para organizar cosas en mi bolsa ya saben a veces traemos un revoltijo de cosas en la bolsa y no sé hasta como que todo no sé no no necesito la necesitaba para organizar entonces pues me la traje me gustó mucho me parece que había otro diseño que traía una frase pero yo solo encontré esta y pues me gustó la verdad es que sí me gustó les digo que está bastante espaciosa y me parece que de la colección elegante es todo lo que encontré bueno más bien todo lo que me gustó porque si habían varias cosas pero no todo me llamó la atención y bueno este no sé si sea de otra colección no lo había visto mucho pero se me hizo tan curioso tan bonito para para fotos o qué sé yo es un heladito un bálsamo labial de hecho también de la colección elegante sale un bálsamo pequeñito en forma de rosa y estaba muy bonito pero me llamó más la atención este para ambientar alguna de las fotos que tomo entonces pues este fue el que me traje y ahora les voy a estar mostrando unas pequeñas compritas de la colección de boni o buni que es el conejito permítanme lo primero que les muestro chicas es chicos y chicas disculpen siempre como que es la costumbre es estos cubre llaves con cadena que se me hicieron muy muy tiernos y bueno les digo que son de la colección buni están muy lindos me gustaron mucho y de estos saben bastantes a donde los compré por lo regular no les digo en donde compré mis cosas porque bueno siento que no es como muy muy común al precios a donde voy pero de todos modos se los dejo en la descripción del vídeo espero que les sirva y también compré esta como canastita pues sí un canastita de plástico me gustó mucho también para organizar cosas en el tocador porque entre mi nena y yo a veces la verdad es que somos un desastre y bueno está ya desde cuando me parece que en ocasiones pasadas ya había estado saliendo pero nunca había tenido la oportunidad de conseguirla y esta vez no me quise quedar con las ganas también la había en color menta pero siento que me combina más este tono por las cosas que tengo junto con mi niña y ya por último de la colección buni y para no variar me traje estas alcancías se me hicieron muy coquetas muy bonitas están de buen tamaño son parecidas a una que les voy a mostrar al final este es un diseño y también me traje el otro diseño que es este este lindo y tierno conejito y pues como les digo a mí me encantan las alcancías porque así voy a ahorrar dinero y que mejor estas chicas porque son totalmente cerradas entonces no les puedes sacar dinero y es mucho más fácil no caer en la tentación de ahorrar y después de estarle sacando a tus alcancías ya por último les voy a comentar algo súper rapidito justo hablando del tema de ahorrar y de que me encantan las alcancías no sé si ustedes recuerden que empecé este reto de ahorrar dinero en esta alcancía de prichos que lo estuve empezando a principios de enero si no es que mal recuerdo y pues ya está pesado ya está casi llena y de hecho voy a estar lanzando como un sorteo y la dinámica será en que ustedes la tienen a cuánto voy a estar sacando de esta alcancía les comento que ahorré puras monedas de 10 pesos pero aquí el chiste es que le eche una moneda de otra denominación entonces la que más se acerque a atinarle en lo que yo voy a sacar de esta alcancía bueno pues les voy a estar haciendo un sorteito sorpresa con cositas de prichos espero que les gusten y bueno me dejan los comentarios con el aproximado que ustedes piensan que voy a sacarle a esta lata y les voy a estar tomando en cuenta para el sorteo ya le falta poquito yo creo que en estos días ya le acabo hoy es martes 11 de junio y para que no hagamos tan tardado este sorteo tienen hasta el próximo martes que sería el 18 de junio si no mal si no me equivoco para que ustedes pongan en los comentarios cuánto es lo que piensan que voy a estar sacándole a esta lata como les digo ya ya le faltan un poquito ya casi no le caben las monedas es más déjenme traer una para que ustedes vean que ya no entran muy bien miren aquí ya tengo mi moneda de 10 pesos y ya ahí se alcanza a anotar las monedas de 10 pesos ya casi no caben entonces bueno tienen de aquí hasta el próximo martes para ustedes calcular cuánto es lo que le voy a estar sacando esta alcancía y llevarse un premio sorpresa de este pequeño sorteo que quiero compartir con ustedes espero que les haya gustado el vídeo chicas disculpen si de repente bajo el tono de mi voz pero hay esta garganta que no me ayuda y bueno también espero que les hayan gustado las compritas que les mostré y pues mucha suerte espero que le atinen porque yo espero estar buscando pues unas buenas monedas de aquí de esta latita y con esto fomentar más el ahorro ya les estaré compartiendo por aquí mismo cuánto es lo que voy a estar sacando y a la ganadora que más haya acercado me despido de ustedes espero que se encuentren muy bien bye